¿Qué tal amigas y amigos? Se están cumpliendo 20 años de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. En aquella ocasión yo tenía una entrevista en televisión y a propósito de las imágenes que vi y que muchos de ustedes vieron, pero las distintas generaciones que vendrían no, decidí escribir en mi primer libro que se llamó La Transformación, una especie de narración y cronología de qué es lo que sucedió. Por lo tanto, aquí desde mi oficina y si entra algún ruido saben que no es un estudio sino es una oficina cercana a la calle por la que se puede meter cualquier sonido, les quiero compartir esta narración que se llama precisamente Babel. Generalmente planeamos los días para que todo salga bien. A veces se nos olvida que mientras algunos buscamos cómo colaborar con el bien común, otros buscan tan sólo el beneficio propio y también planean obras que pueden dañar a los demás. Aquel día me había levantado un poco más temprano porque tendría una entrevista en televisión azteca con el tema de la catedral, de la que en aquel momento yo era uno de los responsables. Esta entrevista, como casi todas, no duraría más de cinco minutos pero tendría que prepararme para ella. Salí de mi departamento cuando el sol aún no se asomaba, dejando que la oscuridad reinara todavía. Como es mi costumbre, mientras manejaba Marcelino yo aprovechaba el tiempo de camino para hacer alguna oración en silencio y para pedir, como siempre lo hago, por las personas que en ese día tendrían que morir. Esta oración es una de las primeras que hago durante el día porque me consta. Muchos despiertan con la idea de que terminarán el día, pero desafortunadamente no es así. Basta un accidente, un descuido, un resbalón, un asalto y la vida se acaba. Somos muy frágiles. En esas circunstancias, la muerte de las personas es tan trágica que no les permite despedirse de sus seres queridos y mucho menos pedir el perdón de las faltas cometidas. Por eso, mi oración siempre les tiene en cuenta. La oración puede ayudarles en esos momentos. Con la oración parecía más ligero el camino hacia el sur de la ciudad. Las luces de los autos parecían indicar la luz que cada persona busca diariamente para iluminar su jornada. Finalmente, llegamos a las instalaciones de la televisora. Después del registro obligado, me condujeron al estudio del noticiario Hechos de la Mañana. El programa había iniciado desde un poco antes de las seis de la mañana y terminaría hasta las ocho y media. Los conductores informaban al público televidente sobre los acontecimientos más relevantes del día anterior. Mientras la información fluía por las antenas de la Jusco, una señorita me pidió amablemente que me sentara para quitarme el brillo del rostro. Como tengo poco pelo, hacía falta polvo para evitar brillos en la pantalla. Con mucha destreza, la joven me maquilló y me dejó listo para que otro joven me colocara un micrófono en la solapa. Los conductores Ana María Lomelí y Ramón Fregoso me saludaron desde su escritorio. Me dijeron que entraría en el siguiente bloque después de los comerciales. Sin embargo, nunca llegó el momento de la entrevista. En unos cuantos segundos, no sólo cambió el proyecto y contenido del programa, sino de todo el mundo. Llegaron imágenes que a todos nos conmovieron. En ellas se mostraba cómo un avión se estrellaba violentamente sobre una de las torres gemelas de Nueva York. El choque hacía estallar en llamas a la nave y a los pisos del enorme edificio. Era un accidente, una tragedia. En un instante, cientos de personas de todas las edades y sexos perdían la vida por una falla. Pero ¿cómo podía suceder esto? El cielo de la ciudad estaba totalmente limpio. Las torres eran perfectamente visibles desde cualquier punto. La mente en instantes da respuestas, un ataque cardíaco al piloto o quizás una falla mecánica. Los conductores esperaban más información de la fuente. Mientras tanto, la imagen se repetía constantemente. Tantas veces pasaron la imagen devastadora que de pronto no nos dimos cuenta que un avión más se estreñaba en la otra torre. Las dudas aumentaron. ¿De qué se trataba? ¿Estaba fallando el radar del aeropuerto? Un sentimiento de angustia se apoderó de todos los que veíamos impotentes las escenas. En silencio metí mi mano a la bolsa donde siempre llevo el rosario y comencé a pasar los dedos entre las cuentas orando por las víctimas de esa tragedia, quienes al subir al avión jamás hubieran imaginado que la nave los conduciría a la muerte. Todos tenían a alguien o algo que los esperaba. Familiares, proyectos, trabajos, ilusiones que nunca verían su llegada. La vida daba un vuelco. El choque convertía a hijos en huérfanos, a esposos en viudos, a novios en personas solas, y quitaba el sustento del hijo desaparecido a los padres ancianos. La oración por los difuntos era más sencilla. Dale, Señor, el descanso eterno. Ellos terminaron su camino. En cambio, pedir por los deudos significaba invocar ayuda para quienes aún seguían en el camino. Implicaba pedir por su soledad, por su tristeza, por su desesperación, por sus proyectos truncados, por su resignación, por su fortaleza para seguir luchando. Cuando las tragedias son consecuencia de un accidente, una falla mecánica, una falla humana, son dolorosas. Pero de pronto, las noticias harían todavía más doloroso aquel acontecimiento. Los choques habían sido deliberadamente planeados. A algunas personas no les importó en absoluto la vida de sus semejantes con tal de alzar su voz egoísta. Pretendían protestar contra la injusticia de un país, de un gobierno, atacando injustamente a personas inocentes. Las noticias se hicieron cada vez más dolorosas. Al parecer, había otros aviones secuestrados que se proyectarían sobre blancos estratégicos. Estaban utilizando a las naves llenas de personas como proyectiles de guerra. Habían estrellado contra las torres de 417 y 415 metros de altura, de 110 pisos cada una, dos aviones Boeing, fabricados totalmente en aluminio y titanio, que viajaban a 500 kilómetros por hora y cada uno pesaba 160 toneladas. Estaban cargados con alrededor de 80 mil litros de combustible de alto octanaje. La explosión de este combustible puede compararse con el efecto que causa un bombardero B-52 al lanzar 80 bombas inteligentes de una tonelada cada una o bien al impacto concentrado de 160 misiles crucero Tomahawk. Parecía que los terroristas hacían realidad una de las tantas películas de Hollywood, pero en este caso no se trataba de ficción ni de efectos especiales. Era el mundo real donde no aparecerían héroes con poderes mágicos. Superman no apagaría con un superaliento el fuego, ni el hombre araña subiría por las paredes a salvar a los atrapados por las llamas. Tampoco otro héroe ficticio regresaría el tiempo para que eso no hubiera sucedido. Allí estaba la cruda realidad. El hombre utilizando su inteligencia para construir torres sin la seguridad suficiente. El hombre utilizando su malicia para destruir violentamente. El hombre limitado y frágil como víctima de otros hombres. El hombre impotente ante la lucha de diversas fuerzas. Las noticias siguieron. Uno de los aviones se había estrellado en el Pentágono causando más daños y muertes. Otro más caía en tierra al parecer por la lucha interna de pasajeros contra terroristas. Caía fuego del cielo en forma apocalíptica. El jinete de la muerte había cambiado la montura de corcel por la del avión. Hambriento, no conforme con la muerte de los pasajeros, lanzaba al vacío a los desesperados que se encontraban en los pisos superiores. Daba pocas opciones con el mismo fin, muerte por quemaduras, asfixia o suicidio. Un celular desde lo alto de la torre transmitía el último adiós de algunas víctimas. La esperanza de todo el mundo se hizo gigante. Creció más alto que las mismas torres, pero también caería por tierra ante los acontecimientos finales. Las torres terminaron derrumbándose, sepultando vidas, esperanzas, proyectos y un futuro pacífico. De las ruinas surgieron los gigantes del miedo, la desolación, el deseo de venganza y otros muchos que aún siguen caminando por el mundo. Lejos de las torres también cambiaban las cosas. En el momento del atentado, una de mis alumnas de historia del arte viajaba hacia Miami por la línea American Airlines. De improviso y sin recibir ninguna explicación de lo que sucedía, su vuelo y muchos otros fueron desviados a Terranova, sitio en el que aterrizan ocasionalmente algunos vuelos. La razón del desvío estaba en un avión extraviado en manos de los terroristas. Todos los aeropuertos de la Unión Americana se cerraron por varias horas y días. Fueron tantos los aviones llegados a Terranova que no hubo infraestructura suficiente para atender a los pasajeros que llegaron de improviso. Tuvieron que dormir en bibliotecas públicas o sitios semejantes, alimentarse con lo poco disponible y conformarse con la información limitada disponible. Nunca llegaron a sus vacaciones en Miami. Para mi alumna y su familia, así como para millares de personas que no estábamos en el lugar del atentado, las cosas cambiaron radicalmente. De la misma manera en que una piedra lanzada al centro del lago produce ondas que llegan hasta la más lejana orilla, así también nosotros fuimos tocados por la piedra de los terroristas. El mundo presenciaba la destrucción. Los conductores de los noticiarios presentaban su resumen. 8.57 de la mañana. Un avión de American Airlines se estrella contra una de las torres del World Trade Center de Nueva York. En hechos, 8 minutos después, a las 9.15, un avión de United Airlines se estrella contra la otra torre del World Trade Center. 9.43. Un avión de American Airlines se estrella contra el Pentágono. 10 de la mañana. Cancelan todos los vuelos comerciales en el país y se cierran todos los aeropuertos. 10 y 5. Una de las torres del World Trade Center se derrumba creando una inmensa nube de polvo. 10 y 10. Una porción del edificio del Pentágono se desploma. 10 y 28. La segunda torre del World Trade Center se derrumba lanzando toneladas de escombros hacia las calles adyacentes. Una nube de polvo cubre todo el sur de la isla de Manhattan. 10 y 55. Un funcionario del FBI informa que un avión secuestrado se dirige al Pentágono. En Washington, casi todo el centro está bloqueado. Muchas personas asustadas abandonan el sector de la Casa Blanca. 11 y 26. Un Boeing 757 de United Airlines que viajaba de Newark a San Francisco se estrella cerca de Pittsburgh y la residencia presidencial de descanso en Campo David, Pennsylvania. 16 y 10. Un edificio de 47 pisos vecino a las torres del World Trade Center se derrumba después de un incendio de varias horas. Desde el momento inicial de los acontecimientos, las oraciones en todo el mundo se levantaron en dirección opuesta a cualquier caída. La entrevista a la que fui invitado no se llevó nunca a cabo. Era evidente que ante el tema del ataque terrorista de las miles de víctimas, de la búsqueda de los culpables, de lo vulnerable de la seguridad de Estados Unidos y demás, cuanto iba a decir de la catedral, pasaba a un último plano. Mientras salía de las instalaciones de TV Azteca, los conductores, Anita y Ramón, y después Javier Alatorre y Sergio Sarmiento, continuaron con gran pesar, dando información y repitiendo noticias contrarias al evangelio. Porque Dios nos envió a su hijo para predicar el evangelio, palabra griega que significa buenas noticias. Qué terrible para estos conductores, padres de familia, gente optimista y llena de valores, tener que ofrecer este tipo de información. Seguramente ellos mismos se habrán cuestionado, para esto me hice periodista, ¿acaso el mundo no merece noticias mejores? Llegando a la catedral, celebré la misa por agredidos y agresores. Los dos son hijos de Dios y los dos necesitan de la oración de todo el mundo. En la reflexión hablé de la Torre de Babel, aquella historia bíblica en la que los hombres quisieron llegar al cielo para adueñarse de él. Esta historia se hace presente porque día a día los hombres construimos este tipo de edificaciones, con el deseo de llegar a ser dioses sin importarnos utilizar, pisotear o destruir a los demás. Y como en Babel, dejamos de comprender a los demás porque nos empeñamos en hablar un lenguaje egoísta que maneja un solo sujeto, yo, y nunca incluye el tú, el ustedes o el nosotros. Lo que unos construyen es destruido por los otros y viceversa. Nueva York, la ciudad de los mil idiomas, se convirtió el 11 de septiembre en Babel, donde por los desencuentros reinó la confusión y la destrucción, allí donde unos y otros agredidos y agresores pretendían construir a su manera. El lugar en el que los estadounidenses sostentaban orgullo y seguridad fue el mismo en donde los terroristas quisieron levantar destruyendo la torre de sus ideas. Sin embargo, así como en Babel reinó la confusión por la diversidad de lenguas y pensamientos, así también en Pentecostés el Espíritu de Dios logró el entendimiento a través de un mismo lenguaje. Este lenguaje común surgió también de las ruinas de las torres gemelas. Millones de hombres y mujeres de buena voluntad lanzaron su grito, nunca más, nunca más la intolerancia, nunca más la prepotencia ni la lucha sangrienta. El camino es el diálogo, el respeto, la tolerancia y la comprensión. Sólo este tipo de valores pueden construir torres que se levantan hasta el cielo, pero no para adueñarse de él, sino para compartirlo con el Padre común. Y después de esta breve narración, pongo tres sencillas frases. Es más fácil destruir que construir. Una frase bíblica tomada del libro de los proverbios, hay quienes se creen importantes y miran a otros con altanería, hay quienes tienen espadas en vez de dientes y puñales en vez de muelas. Y finalmente del capítulo de San Juan, que todos sean uno. De esta manera quise que con este libro quedara pues una reflexión sobre lo que significó aquel momento para mí. Seguramente que cada quien lo vivió de distinta manera, pero esta es la forma en la que, en una forma sencilla, trato de compartir esta experiencia especialmente con las distintas generaciones. Sigamos pidiendo por la paz del mundo y que Dios les bendiga.